Cuba Información Recordemos, la causa o el elemento, el argumento del gobierno de Estados Unidos para congelar las relaciones con Cuba, el argumento para cerrar la oficina dentro de la embajada de Estados Unidos que otorgaba visados para que cubanos y cubanas pudieran viajar tranquilamente o emigrar dentro de las cuotas aprobadas y concertadas entre Cuba y Estados Unidos a emigrar a Estados Unidos el argumento finalmente para acusar al gobierno cubano de cosas que desde luego en las cuales no tuvo absolutamente nada que ver, fueron los llamados ataques sónicos o los supuestos ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos en la Habana durante muchos meses la extrema derecha cubano-americana altos funcionarios vinculados a la administración de Donald Trump como Marco Rubio y otros acusaron a Cuba o bien de estar detrás de los ataques o bien sencillamente de no proteger al personal estadounidense después de todos estos meses en los que el tema bueno, ha sido motivo de elemento jocoso en algunos medios de comunicación en otros como digamos elemento misterioso sobre el que mucho desde luego no se ha investigado desde el punto de vista de la prensa después de muchos meses ha aparecido en la gran prensa internacional estamos hablando de The New York Times El País CNN y tantos otros medios corporativos han dado credibilidad y han dado como concluyente un estudio científico de un equipo formado por investigadores de la Universidad de Berkeley en California y de Lincoln del Reino Unido que asegura categóricamente que dichos ataques acústicos nunca existieron y que realmente ¿qué es lo que había detrás de los sonidos estridentes que habrían causado daños a esas personas? unos insectos unos grillos grillos de las indias oriundos del Caribe curiosamente a la misma conclusión habían llegado más de un año antes un equipo de compuesto por científicos de Cuba que decían que el sonido grabado las pruebas de audio grabadas solo podían corresponder o a cigarras o a grillos pero claro no es lo mismo un científico de Cuba que un científico de Estados Unidos no, sí además bueno por una parte yo creo que es como el ejemplo más claro de aquello que hablaba Eduardo Galeano que es una situación tragicómica por una parte es trágica porque tuvo unas consecuencias muy concretas que fue esa disminución brutal de las visas o la imposibilidad de pedirlas y toda la carga mediática que vino después la manipulación el poner en marcha un montón de políticas pues eso restrictivas por otro lado el desgastar unas relaciones que bueno que eso empezaban a normalizar y que empezaban a dar sus frutos y por otro lado cómica porque bueno no deja de ser extremadamente cómico y sobre todo pensar todas las ideas que hubieron es decir todo lo estrambótico de la situación que se pensó es decir que detrás por supuesto estaba metido Rusia porque tenían esa capacidad ese armamento para llevarlo a cabo es decir que Cuba tenía detrás toda una situación maquiavélica es decir pensar todo eso detrás antes que unos grillos es decir la respuesta al final es mucho más fácil que toda esa historia que te has creado detrás pero por otro lado también muestra una situación que es muy triste y que además en América Latina es muy vivido es decir no es lo mismo lo que diga personas científicas de estos países que lo que pueda decir una gran universidad porque bueno pues porque sea muy cara pagar la matrícula porque bueno tengo unos ciertos méritos pero al final recordemos que las investigaciones estas fueron personas de muchísimas universidades del mundo estuvieron de China estuvieron bueno de Cuba que desde el principio mostraron su disponibilidad y además las conclusiones se basaban como ah no no es que están están coaccionadas esas no no son conclusiones válidas es decir se desprestigiaba todo un acervo científico que existía en la isla y tiene que venir a decirlo una universidad después de mucho tiempo que ya se había incluso enfriado el tema tenía que venir a decirlo y decir bueno pues se les cree o no a pesar de eso hoy en día se siguen dando ciertas vueltas es decir tampoco se va a quedar con que han sido grillos no tienen que ser grillos específicos y seguramente también detrás haya alguna intencionalidad o el hecho de que no los hayan protegido es decir grillos rusos grillos rusos o que no le dieron insecticida en la esta cualquier tipo de cuestión va a seguir estando ahí porque al final no deja de ser un contexto en donde Estados Unidos queda completamente mal porque bueno se justificaron un montón de medidas como esas que perjudicaron a personas pues porque había grillos a la noche y es así de simple la situación incluso el gobierno de Estados Unidos lanzó varias recomendaciones de no viajar a Cuba no solamente a sus diplomáticos sino a cualquier viajero viajera que quisiera ir a Cuba que no fuera a Cuba porque había peligro para su salud y el periodista Glyn Greenwood que es bueno quien digamos destapó o llevó a la opinión pública internacional las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos publicaba un artículo recientemente en su blog y en varios medios como The Guardian etcétera acusando directamente a algunos medios de comunicación de Estados Unidos de ser directamente brazos ejecutores de las operaciones de la CIA como en este caso en que bueno dedicaron programas y programas enteros a acusar a Rusia de los famosos ataques sólicos bueno es que el foco de atención en esto es otra o sea Estados Unidos a lo largo de su criminal historia de dominación de explotación de expansionismo ha creado sobre todo a partir de la segunda guerra mundial y con la llamada guerra fría bueno no asombra aunque sí es algo tragicómico que se digan estas cosas después de investigaciones equipo científico buscando a ver de dónde viene por qué etcétera etcétera yo quiero recordar un discurso memorable histórico que estremeció el pueblo de Cuba un hecho y el discurso de Fidel cuando el abominable crimen de Barbados 6 de octubre de 1976 recordemos la voladura de un avión civil cubano en pleno vuelo que Fidel dijo enérgicamente contundentemente detrás de estos hechos está la CIA y podemos decir aquí lo mismo detrás de estos hechos está la CIA y es que la MSNBC y la NBC son medios de comunicación oficiales de la CIA y son los que se han encargado de crear junto con otro todo este esperpento que bueno culpabilizan ahora a Rusia nada más y nada menos que a Rusia y había que decir bueno agentes rusos disfrazados invisibles pusieron los grillos ahí metieron los grillos en la sede diplomática de Estados Unidos es una cosa surrealista pero todo esto tiene que ver el análisis que podemos hacer es las palabras del presidente Donald Trump cuando era candidato cuando estaba en la carrera presidencial donde criticó a la administración de Barack Obama el acuerdo que llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y él dice bueno voy a mantener las relaciones con Cuba pero él hubiese hecho un mejor acuerdo en el cual y le hubiese exigido a Cuba compensaciones o contraprestaciones por el restablecimiento de relaciones diplomáticas tengamos en cuenta de que Donald Trump está muy esta administración está muy vinculada necesita el apoyo de esta ultraderecha que cabildea en Washington de origen muy lejano origen cubano cuya cabeza visible y pelo visible es Marco Rubio Marco Rubio y otros de la más rancia ultraderecha de esa mafia política que cabildea en Washington repito y que tiene no parece que no tiene su modo de vida y las y las campañas que hacen determinan la política del departamento de estado de los estados unidos es decir del imperialismo norteamericano contra Cuba hacia Cuba entonces si si de alguna manera Donald Trump le debe la presidencia aunque realmente bueno estos grupos son grupos de poder es un lobby a esta a esta gente a esta mafia de origen mafia política pues tiene que crear tienen que fabricar pretextos para hacer lo que están haciendo congelar el avance de las relaciones diplomáticas que que tuvieron lugar el 17 de diciembre a partir del 17 de diciembre de 2014 crear un escenario de eh hostigamiento de injerencia de recrudecimiento del bloqueo para unido con la guerra que está sufriendo la república bolivariana de venezuela buscar el objetivo final hacer derrotar ambas revoluciones y lo que habíamos planteado antes retomar el dominio hegemónico expansionista en américa latina y el caribe es clave para estados unidos le prestan atención al tema de venezuela porque la ello está claro que el el vínculo la relación entre venezuela en la república bolivariana y cuba es muy fuerte lo ha expresado las altas la alta dirigencia de la revolución cubana venezuela siempre tendrá la república bolivariana y su gobierno encabezado por nicolás maduro el apoyo estricto sin fisura hacia hacia ese proceso por parte de la revolución cubana y el pueblo de cuba entonces todo esto que crean donde se expulsaron a más de 15 diplomáticos cubanos de la embajada en washington se retiraron las visas es un esperpento que haya que un ciudadano cubano para viajar a estados unidos por los motivos que sea bien visitas familiares o económicas tengan que pedir solicitar visas en un tercer país en guyana sin garantía de que se la den lo que eso significa lo que implica para cualquier ciudadano cubano cubana es decir todo esto está diseñado de una forma grotesca hay que decirlo y de verdad no tiene sustrato para eso para mantener recrudecer el bloqueo por una parte detener toda la marcha tímidamente hay que decirlo no tampoco tímidamente se habían logrado avances en áreas de interés común pero bueno todo esto lo que hace es enrarecer las relaciones los vínculos aún así hay que decirlo que el pueblo norteamericano pues no se está dejando engañar fácilmente el año pasado más de 600 mil ciudadanos estadounidenses fueron a Cuba de turistas ese es otro de los aspectos porque están diciendo campañas para que no viajen a Cuba ciudadanos de Estados Unidos todo está en afectar lo más posible el turismo norteamericano en la isla con lo que eso significa para la economía del país o sea todo es así creado en esta administración pero hay que tener en cuenta eso la actividad de 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 Marco Rubio y compañía al servicio de las políticas más nefastas y más reaccionarias de esta administración yo creo que con Marco Rubio y con estas políticas y con las declaraciones que tienen acerca de cualquier tímido avance que pueda haber en las relaciones mucha gente en el mundo se aclara un poco las cosas por poner un ejemplo el último acuerdo entre las las grandes ligas de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol que por fin ha permitido o va a permitir que jugadores de Cuba no pierdan ni su residencia en La Habana si quieren que puedan jugar en la selección nacional incluso que una parte de los ingresos de los contratos que no es muy grande vaya a ir a la Federación de Béisbol Cubana para reparar instalaciones o para o para el deporte base bueno pues por fin con una licencia dentro del bloqueo se va a poder llegar a eso y Marco Rubio está en desacuerdo porque dice que entonces el gobierno cubano va a recibir dinero y va a traficar con los peloteros es demencial entonces yo creo que por lo menos sirve las declaraciones vociferantes de esta gente para que alguna gente se dé cuenta donde está el problema y donde está el problema a veces de cosas que se le han achacado a Cuba al gobierno cubano ¡Gracias! ¡Gracias!